López Obrador llega a la presidencia de México como llegó Calderón, pactado, como llegó Peña Nieto, pactado, y estos tres últimos presidentes, incluido el presidente López Obrador, llegaron a través de un pacto, a través de acuerdos. Han hablado mucho de los triunfos, del triunfo de López Obrador en el 2018. Yo creo que es un triunfo sobrevalorado. Hay ingredientes que llevaron al triunfo a López Obrador. El pacto con Peña Nieto, un pacto que se dice de impunidad, que le dio más de 10 millones de votos de priistas, y esto está en las encuestas, en los estudios que se hicieron, y López Obrador le dijo a la gente lo que quería oír. Los engañó, engañó a profesionistas, engañó a investigadores, engañó a campesinos, engañó a obreros, porque les dijo todo lo que querían oír, pero no les dijo cómo porque no lo sabe hacer. Los partidos políticos traen una grave crisis de legitimidad, están perdidos hacia el interior, en sus divisiones. El PRI es un enorme ejemplo de cómo está apoderada una bola de corruptos de la dirigencia nacional, de la coordinación del Congreso. La Cámara de Diputados es evidente que está entregada al presidente López Obrador, pero no solo está entregado, le está haciendo la chamba sucia. O botas o bote, y los dos dirigentes del partido, Moreira y Alito, están hasta las cachas de desvíos de recursos. Por lo menos en el PRI están totalmente entregados. Ahí ves a los gobernadores, ahí ves a los legisladores, por lo menos las cabezas. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se convirtió en gente extraordinaria. Hoy tengo un invitado que ya ha venido a Tipical, escribió un libro muy importante, él fue gobernador de Oaxaca, está peleadísimo con Alito, el presidente del PRI, por decir las verdades. Es un nombre muy neta, mi amigo Ulises Ruiz, ¿cómo estás Ulises? Gracias Carlos, gracias por el espacio, felicitarte porque está creciendo muchísimo a Tipical. Gracias. Hay que meterse a la página y apretarle para suscribirse, pero estoy seguro que como siempre tendrás mucho éxito. Gracias, te vamos a usar como anunciante. Oye Ulises, escribiste un libro. Voy a empezar con el libro rápido. Por el rescate de México. Así es, es un libro que habla de mi visión sobre el país, habla sobre el actual gobierno de la República, no solo critica lo malo que ha sido y los pocos resultados que le ha dado a los mexicanos el presidente López Obrador, sino hace propuestas de cómo debemos rescatar a México, qué visión que visión tenemos de los grandes proyectos del país, de las regiones. Es un libro que no escribí. Yo lo platiqué mucho con mexicanos y mexicanas de todas las regiones. Me reunía con amigos, simpatizantes, con medios de comunicación y junto con todos ellos decidí ordenar las ideas y escribí por el rescate de México, que es, te repito, una compilación de las ideas de lo que he recogido en mis recorridos por el país, Carlos. A ver, mi primera pregunta, ¿sigues siendo prista o ya te dieron callo? Me dieron, me expulsaron. Es un procedimiento mañoso que Alejandro Moreno utilizó. Él reacciona así cuando alguien no coincide con él, es su práctica. Pero no me preocupa mucho, hablo con más PRIistas y con mucho más mexicanos que el propio dirigente nacional del PRI. Pero, ¿eres o no? Estoy expulsado formalmente de la dirigencia. Ellos no son los dueños del PRI. Hay un procedimiento ahí que estamos haciendo, no tiene caso hablar de él, pero yo sigo en una enorme comunicación con los militantes del PRI de todos los estados de la República. Te he visto muy activo, muy, muy activo. Te he visto en muchos medios, te he visto escribiendo libros, estás viajando como loco. ¿Por qué? Carlos, México necesita un cambio. No puede seguir así. La inseguridad como nunca en el país, prácticamente apoderado del 30, 40% de los territorios de México. Una gran cercanía entre la delincuencia organizada y las instancias de gobierno. Esto que se ha dicho, incluso lo mencionaba la senadora Tellez, Lili Tellez, de ese contubernio que ha habido, es gravísimo. El número de muertos crece, ha duplicado y triplicado incluso las cifras, si comparas a Peña Nieto y a Calderón con el actual presidente. Esto es, hay un fracaso rotundo en la política de seguridad de este gobierno. La economía está colapsada, igual que la línea 12 del metro. La persecución a los empresarios, el no plantear los acuerdos de quienes invierten el 87% de la inversión de este país, la hacen los empresarios. No te puedes pelear con ellos. Tienes incluso que generarle un estado de derecho que dé confianza a las inversiones. Y no es cancelando proyectos estratégicos del país como vas a lograr que lleguen inversiones nacionales e inversiones extranjeras. Una cosa es que se sienten con el presidente los empresarios y otra cosa es que inviertan en el país. Y no creo que se arriesguen a hacerlo ante... No lo están haciendo. No lo están haciendo ante la falta de elementos, ante la falta de los compromisos que el presidente de la República y el gobierno de la República debe asumir con ellos. Me parece que la pandemia ha sido catastrófico el manejo. Casi ya medio millón de muertos. Ya llegamos a 600. Vamos a 600 mil muertos, de los cuales probablemente una cuarta parte hubiera sido si hubiera habido la responsabilidad del gobierno, tanto de omisión como de acción. Ha habido una enorme irresponsabilidad. La sigue habiendo en el presidente. ¿Por qué la riegan en todo? A ver, esta es una pregunta inteligente. ¿Por qué la riegan en todo? Porque no hay un proyecto de nación. Porque todo gira en torno a un presidencialismo y a un caudillismo que ya habíamos superado hace años y que López Obrador trata de regresar a México. Por eso te insisto y con eso empieza el libro. México requiere de un cambio y hubo las condiciones. En los últimos 50 años los diferentes gobiernos generaron pobreza en el país. El 50% de la población está en pobreza, está en carencias, le llamo yo, porque pobreza es un término que denigra al ser humano. La terrible desigualdad en el país también es palpable. Un discurso que la gente quería oír y López Obrador le dijo a la gente lo que quería oír. Los engañó, engañó a profesionistas, engañó a investigadores, engañó a campesinos, engañó a obreros. Porque les dijo todo lo que querían oír, pero no les dijo cómo porque no lo sabe hacer. Y así gana la presidencia en México. Gana con 30 millones de votos. Han hablado mucho del triunfo de López Obrador en el 2018. De hecho, yo creo que es un triunfo sobrevalorado. Hay ingredientes que llevaron al triunfo a López Obrador. El pacto con Peña Nieto. Un pacto que se dice de impunidad, que le dio más de 10 millones de votos de PRIistas. Y esto está en las encuestas, en los estudios que se hicieron, donde 10 millones de PRIistas votaron por Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿quién les ordenó esos 10 millones? El presidente de la República, a través de los programas sociales, los gobernadores del PRI, que es evidente que colaboraron en la campaña y traicionaron a Pepe Mit, lo abandonaron empezando por el propio Peña Nieto. Y ahí traes 10 millones de votos. Ya no son 30, son 20. Y si tú le metes otros 4 millones, que fue la persecución de Anaya, que fue parte del pacto, que fue una persecución que hizo Peña Nieto para bajarlo en las encuestas, pues ahí están 14 millones de votos que no obtuvo López Obrador. Esto es, López Obrador llega a la presidencia de México como llegó Calderón, pactado, como llegó Peña Nieto, pactado. Y estos tres últimos presidentes, incluido el presidente López Obrador, llegaron a través de un pacto, a través de acuerdos. Por eso yo insisto en que hay un triunfo sobrevalorado de esos 30 millones de votos, de los cuales 14 millones no son de él, son ficticios, son el acuerdo político que establecieron. Él tiene voto duro, según yo, entre 13 y 15 millones como voto duro. 13, 16 millones, que yo creo que lo trae muy reducido ya, porque una cosa es ser candidato de la oposición radical, como él lo fue, insistente y persistente, como lo fue durante todos los 18 años que hizo campaña, pero me parece que lo tiene muy mermado. Hasta gentes de él mismo están arrepentidos de haber votado, la comunidad cultural, la comunidad de investigadores, la clase media que en su gran mayoría votó por él, se dedica a golpearla, se dedica a denostarla, se dedica a señalarla. Es un presidente que tiene su verdad y no hay nada más que él, porque el que no tiene su verdad está fuera de la realidad o está contra él, incluido su propio gabinete que tiene desaparecido. Entonces, se va de un presidencialismo en el que vivíamos a un caudillismo, donde todo lo concentra el presidente, donde todo son ocurrencias, donde en todas las mañaneras inventa planes y en todo está, menos en los asuntos principales del país, como es un combate serio a la pandemia, como es incluso la irresponsabilidad de haber andado besando a niños, haciendo giras, volando con COVID, no usar el cubrebocas, insistir en sus figuritas y en lo que él piensa de cómo curarse el COVID, con un comisionado de la pandemia que no hace más que servirlo a él, no servir al país, y eso es lo que refleja el fracaso. Y mientras tú no resuelvas el asunto de la pandemia, el asunto de la vacunación, que es otro cuento más de López Obrador, no vas a resolver el asunto económico, porque va íntimamente ligado. Las vacunas, no sabemos cuántas han llegado, pero ya están llegando más de la población de México. El problema es que no los inyectan. El problema es que no sabes qué está pasando. El problema es que se apoderó y politizó el programa de vacunación para que los mexicanos se lo agradezcan. Cuando son impuestos de los mexicanos, no es dinero del presidente de la República y lo están usando electoralmente, incluso con vidas humanas que se están perdiendo. Pero eso lo haría cualquier partido. Fíjate, a mí me toca el problema de la influenza. Sí. Le toca al presidente Calderón. Y ahí nos reunimos con la Secretaría de Salud del Gobierno de la República y la instrucción del presidente de los gobernadores era todos juntos a combatir, todos juntos a ponernos de acuerdo cuál era la mejor forma de enfrentarla. Eso no sucede. Hoy están peleados los gobernadores, traen un semáforo diferente, traen un chip diferente. Se pelea la jefa de gobierno del mismo partido que el comisionado contra la salud, Hugo López Matel, porque es una burla, es un juguete, juega con los mexicanos. Entonces me parece muy irresponsable el manejo de la pandemia. Los muertos que ha arrojado, hay responsabilidad incluso penal en ese sentido que al tiempo lo vamos a ver. Me parece que mientras no resuelvas ese asunto con seriedad, va muy aparejada la economía que está colapsada en el país. No hay lo que se dice. A ver, yo te tengo una pregunta. Ustedes no saben la historia del gobernador Ruiz. es genio de los genios que conocen mejor que nadie el movimiento territorial. En elecciones, yo diría que tú y César Augusto son los más expertos en lo que es el movimiento territorial. Movimiento territorial significa él llevar a la gente de tu partido a que vote y que vote por tu candidato. Eso es en esencia. A ver, aumentó, ya estamos al doble de asesinatos que con Peña Nieto, al triple de asesinatos que con Felipe. ¿Ok? Ya estamos en el 12% de desempleo. Aumentó la cantidad de pobres. No hay vacunas para niños con cáncer. No hay medicinas. Bueno, no hay guarderías, etcétera, etcétera, etcétera. Ese 12 millones, 15 millones de voto duro de Andrés Manuel, no entiende que están jodidos y que el presidente no está haciendo una buena labor, sino una pésima labor, porque lo siguen apoyando. Y lo que a mí me entra en duda y que me lo expliques, nos expliques, es cómo es posible que sigan adorando a un presidente cuando no da resultados. Tienen la aprobación entre el 50 y el 60%. Sí. Misma que tenía Fox, Peña Nieto y Calderón a los tres años de gobierno, después de un informe que tiene un gran impacto en medios de comunicación, con una sarta de mentiras, con una sarta de récords que da risa oírlos si te pones a oír el informe del presidente, que lo ubican en ese sentido. Pero los resultados están mal calificados. Y eso es lo que hay que insistir. Por eso yo voy a recorrer el país completo para ir presentando el libro, para ir hablando de esta realidad que el presidente oculta. En lugar de atender la pandemia y la inseguridad, inaugura un aeropuerto que todavía no se va a inaugurar. Anuncia parques industriales en Oaxaca que no existen y ya los da por hechos, como actúa él siempre tratando de desviar la atención, como la rifa del avión presidencial. O sea, temas vanos, como los peces gordos, como todo su actuar al Twitter este donde agreden a su esposa y a él mismo todo el manejo que tiene para desviar los asuntos principales que son inseguridad, economía colapsada, pésimo manejo de la pandemia y un desarrollo social asfixiante que le falta el respeto incluso a los mexicanos más sencillos porque no es de esta manera como va a salir de la pobreza el país. Entonces, eso es lo que viene en la propuesta del libro. ¿Cuál es la visión de México? Un nuevo desarrollo social, proyectos productivos para la gente. Hay que darle a la gente con los mismos presupuestos de desarrollo social, instrumentos para que hagan proyectos productivos y trabajen y se integren a la economía y no estén recibiendo nada más dádivas del gobierno que no van a alcanzar, que no te van a sacar de la pobreza y que incluso van a empobrecer más a la población como ha sucedido en los últimos tres años. ¿A ti te interesa ser candidato? Mira, yo voy a recorrer el país, Carlos. Me parece que el candidato lo vamos a encontrar en el camino. Me parece que los partidos políticos traen una grave crisis de legitimidad. Están perdidos hacia el interior en sus divisiones. El PRI es un enorme ejemplo de cómo está apoderada una bola de corruptos de la dirigencia nacional, de la coordinación del Congreso. El PAN va por el mismo camino, Marco apoderado de las estructuras del PAN. No están haciendo su trabajo de renovación. Me parece que hay que ir a un frente nacional, a un frente nacional que incluso, la idea es que puedan ir partidos políticos, organizaciones campesinas, organizaciones obreras, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, organizaciones empresariales. Pero si no se logra con los partidos políticos, hay que buscar la candidatura ciudadana, hay que buscar que los mexicanos se impulsen, porque hay que detener el colapso que tiene el país. Eso es lo más importante y eso es lo que nos debe unir. Y ahí planteamos un frente nacional para lograrlo. la constitución de comités de rescate, las mesas de coordinación y acción ciudadana, los diálogos nacionales para estructurar un plan que tenga un destino que pueda sacar y volver a México una potencia mundial, porque tenemos todo para hacerlo. Tenemos mares de los dos lados, tenemos una población joven, tenemos a gente que es capaz de desarrollarse incluso en otros países como el grave drama de los migrantes mexicanos que están allá, triunfan allá, ganan allá, porque no tienen oportunidades. Aquí me parece que México tiene todas esas oportunidades, cambiar la visión del país, cambiar y actuar más con la sociedad desde el propio seccional, desde la comunidad, desde el municipio, desde la región, desde el Estado, desde las regiones del país, incluso a nivel nacional, de tener algunos proyectos que no están funcionando, suspenderlos o modificarlos. El Tren Maya, por ejemplo, que se está llevando millones de recursos, está saliendo carísimo. Hay que reconvertirlo a un tren de carga del sureste que llegue hasta Tamaulipas para apoyar a los productores del sureste para que saquen sus productos de forma más barata, para que no se afecten tanto las carreteras con tanto trailer y no un tren turístico que no tiene destino. La central avionera avionera del norte llamada Santa Lucía que no es más que un aeropuerto regional, habrá que reconvertirlo en un aeropuerto de aviación privada o de carga y recuperar el aeropuerto de Texcoco que es un aeropuerto de primer mundo que le va a dar el tres o más por ciento del Producto Interno Bruto al país y que va a generar una serie de inversiones poniéndonos al lado de los principales países del mundo. Hay que reconvertir la refinería de Dos Bocas en un centro de distribución de Pemex o en un centro de energías limpias. Hay que hacer la autopista que conecte y la puedes concesionar a la iniciativa privada por eso la importancia de que la iniciativa privada participe de Coatzacoalcos a Salina Cruz porque no se está haciendo solo se están enderezando algunas de las vías y no las van a terminar están también diciendo mentiras en ese sentido. Hay que buscar los proyectos de acercar a la parte del Pacífico con la parte de Estados Unidos donde tenemos más del 80% del comercio. Me parece que México tiene todo para ser una potencia mundial. Todo. Todo. Programas de desarrollo social que realmente saquen de la pobreza a la gente invernaderas, granjas piscícolas, granjas camarónícolas, proyectos que le den trabajo a la gente pero que le den ingreso y que salgan de esa franja de estar desperdiciando y tirando el dinero como lo está haciendo el presidente López Obrador. Por eso me parece que no hay un plan, no hay un proyecto de nación en el caso de López Obrador. A veces oigo que dicen vamos a continuar con el legado. ¿Cuál legado? Un legado de inseguridad, un legado de economía colapsada, un legado de pésimo manejo de la pandemia, un legado de dádivas a través de una política de desarrollo social equivocada que ha demostrado que genera más pobreza. Me parece que hay que detenerlo y para eso es un frente nacional. Por eso vamos a recorrer el país. ¿Cómo viste el comportamiento de los gobernadores del PRI en la elección intermedia que se perdieron de 12-12? No los vi. No los vi. Están, salvo excepciones, muy contadas, prácticamente entregados. Están como atemorizados, están aterrorizados. Unos están más morenos que Morena. Mi gobernador, por ejemplo, está totalmente entregado a Morena. Prácticamente se habla de que ya entregó y escrituró el Estado. Con tal de salvarse o con tal de que no los investiguen, que no le revisen sus cuentas o con tal de acomodarse. No es un asunto de trabajo, es un asunto de convicción. O Quirino, embajador. Yo no podría trabajar en el gobierno de López Obrador. No coincido con él en nada, en su proyecto de nación, en cómo lleva el desarrollo social, en cómo lleva la pandemia, en cómo lleva la vacunación, en cómo lleva la seguridad. En seguridad hay que meterle mano a fondo. Hay que crear una policía especializada en el combate a la delincuencia organizada. Hay que mover los mecanismos para detectar el lavado de dinero que tanto se maneja en ese medio de la delincuencia organizada. Hay que declarar el narcoterrorismo. Hay una iniciativa valiente presentada por la senadora Lili Teyes donde si declaras narcoterrorismo ya pueden entrar países incluso a combatir el narcotráfico que estamos esperando. Hay que desaparecer la Guardia Nacional porque no dio resultados. O sea, todo esto que se está haciendo reflejan el enorme fracaso del presidente en materia de seguridad. Pero lo mismo tienes que hacer con la economía. Tienes que convocar a los empresarios de este país. No los cuates porque ahí los tiene constructores preferidos del gobierno que están beneficiándose con los mejores contratos y no precisamente porque compitan en los concursos y si no permites que compitan si los contratos los das por simpatía o por negocio pues estás dándole en la torre al mercado a la competencia a la a tener a los mejores constructores con las mejores obras y el desarrollo. No me estás poniendo de buen humor. Es que es terrible de veras. O sea, fíjate, Tlahuelilpac, 93 muertos, ningún detenido. No. Ningún detenido. El metro, la línea 12, ningún detenido. Y todavía sale el empresario. Y fueron dos tornillos. Y todavía sale el empresario a decir no voy a cobrarles. No solo se le debe de cobrar, se le debe responsabilizar, debe de indemnizar a los deudos y debe checarse si hay responsabilidad penal de Marcelo Ebrard que era el jefe de gobierno, de Claudia que es la jefa actual y responsable tres años de darle mantenimiento no solo a las líneas del metro sino a todo lo público del gobierno del distrito de la Ciudad de México y a los constructores si tuvieron responsabilidad. Pero aquí no pasa nada. Aquí ya están anunciando la rifa del palco en el Estadio Azteca o sea nadie está en los temas 100 mil muertos más de 100 mil muertos por delincuencia organizada casi 500 mil muertos en cifras oficiales 400 y pico ya vamos a llegar a los 500 mil por mal manejo de la pandemia. O sea asuntos cruciales del país que no se están tratando que se están distrayendo a través de este show que se llaman Las Mañaneras que no tratan y desvían la atención de los mexicanos por eso es necesario rescatar a México. Ahora ¿por qué no viste a los gobernadores y las gobernadoras del PRI? Mira el PRI tiene un defecto en su formación está acostumbrado al jefe y a la línea eso es muy difícil de erradicar y hemos lo que hemos señalado en muchas de las ocasiones con las reformas del partido y siguen en la misma hay muchos periodistas que les gusta estar ahí que les gusta servir ahí hay unos que lo están haciendo por miedo a ser investigados a los desvíos la Cámara de Diputados es evidente que está entregada al presidente López Obrador pero no solo está entregado le está haciendo la chamba sucia y quieren salir a decirnos que están haciendo porque el PRI tiene su proyecto y defiende están haciendo lo que les dice el presidente porque yo lo he repetido muchas veces o votas o vote y los dos dirigentes del partido Moreira y Alito están hasta las cachas de desvíos de recursos y si vas viendo la actuación del PRI cada vez va rompiéndose la alianza entonces no te va a servir la alianza si es una alianza de bandidos no te va a servir una coalición para detener yo te digo una cosa en mi opinión si no hay alianza de cuatro movimiento PRD PRI PAN gana Morena la presidencia sin duda y eso que de todos los de Morena no haces uno están todos chamuscados quemados con responsabilidades penales si otros ya se andan hasta Claudia Sheinbaum pudiera ganar imagínate cualquiera de ellos cualquiera de ellos y eso es lo que no entendemos le están sirviendo a Morena por lo menos en el PRI están totalmente entregados ahí ves a los gobernadores ahí ves a los legisladores por lo menos las cabezas entonces no hay un panorama alentador si no salimos al país si no hablamos con los mexicanos si no escuchamos a los mexicanos y tratamos de construir un frente nacional que le gane a López Obrador no crees que ya es momento de empezar a airear a tres cuatro posibles candidatos bueno sin duda no es el momento ya a mí me parece que incluso ya los hay y van a surgir uno o dos más porque aquí lo importante es quién gana las elecciones unidos no es qué partido quiere poner candidato o si la segunda fuerza lo va a poner como en el 18 aquí es de estos 10 que están recorriendo el país que están diciendo que quieren ser candidatos pues encuéstalos con encuestas serias para ver quién de ellos puede enfrentar y ganarle a López Obrador a mí me parece que vamos a enfrentar a un fajador me parece que vamos a enfrentar a un defraudador electoral vamos a enfrentar a una gente que no respeta la ley vamos a enfrentar a una gente que va a meterse de lleno en el proceso valiéndole gorro la ley de reglamentos y el propio Instituto Nacional Electoral por eso el golpeteo entonces necesitamos ir muy fuertes en las propuestas de cambios para México sobre todo en las esenciales seguridad economía desarrollo social y combate a la pandemia que va a seguir de aquí a tres años todavía y me parece otros temas más obviamente y me parece que se necesita una gente que lo enfrente que le confronte y que no le tenga miedo ¿qué diferencia hay porque esa si la sabes mejor que yo entre la marca López Obrador y la marca Morena? mira yo le comentaba a uno exgobernador de Morena PRD en aquel entonces y le decía yo mira López Obrador los hizo ganar todo ganaron hasta gente que estaban en la cárcel yo me acuerdo con Fox también ganaron sin candidato en el 2018 bueno pues acuérdate con Fox el gobernador Burgos tenía 84% de aceptación en Querétaro y perdió sí claro claro por la ola de Fox o sea la ola López Obrador fue muy fuerte ganó todo congresos locales federales etc yo creo que López Obrador va a arrastrar con todos y va a arrastrar con sus candidatos de lo negativo y de la falta de resultados con los mexicanos entonces no solo hay que apostarle a eso hay que apostarle a la organización de la sociedad probablemente si los partidos no entienden que hay que cambiar que hay que mejorar sus prácticas que hay que democratizarse hay que buscar una candidatura ciudadana y es posible construirla y me parece que es mucho más la gente que no es de un partido político de partidos políticos mexicanos que no están de acuerdo con la forma como se está gobernando el país mexicanos que ven que el país está colapsado prácticamente en los asuntos esenciales del propio país cuando tenemos todo para ser una potencia mundial y hay que apostarle mucho a la sociedad y me parece que estamos en esos tiempos ojalá haya más aspirantes ojalá haya más cuadros recorriendo el país hablando de lo mismo y luego buscar la coincidencia en año año y medio que es cuando vienen los tiempos electorales Carlos a ver dame una visión ¿cómo ves México con Sheinbaum o Ricardo o Marcelo de presidente? o sea uno por uno ¿cómo sería? a mí me parece que todos ellos están por López Obrador y van a seguir actuando con López Obrador la que más se le señala a Sheinbaum que pueda ser el poder tras el tono el maximato que quiera construir López Obrador con ella Ricardo Monreal ya está prácticamente fuera de morena está buscando ser el candidato del frente incluso se lleva y tiene prácticas y muchos puentes que ya no coinciden con la forma de López Obrador no lo veo como opción lo veo en el mismo tren de estos que quieren el poder por el poder Marcelo Ebrard pues ahí está haciendo su su trabajo de todo menos de relaciones exteriores y lo que hace de relaciones exteriores le sale muy mal como la cumbre esta que organizó de dictadores en el país entonces me parece que no tienen de los gallos de Morena que creen que ya está en automático triunfar son pollitos me parece que no hacen uno solo son pollitos entonces se van a llevar una buena sorpresa yo no creo que gane Morena tú y no creo que gane Morena tú estás convencido el presidente no está entregando resultados tenemos un presidente de mentiras y si el mexicano cobra facturas cobra facturas pero sobre todo el bolsillo cobra facturas Carlos y la economía colapsada se refleja en los bolsillos se refleja en el bienestar de la gente el sistema de salud colapsado le echan la culpa al pasado pero no están haciendo su trabajo y sigue colapsado y peor aún entonces no hay resultados concretos de los asuntos que le interesan a los mexicanos ¿qué tenemos que hacer? evitar las desviaciones en las que el presidente nos quiere meter señalar las cosas como son y hablar de los temas esenciales de los mexicanos y eso es lo que hay que hacer en el país y eso es lo que voy a hacer recorriendo el país ok otra pregunta este entrando octubre al acabar octubre al presidente le quedan dos años y once meses que no es lo mismo que decir tres años son dos años y once meses bueno este ¿cómo ves a México esta segunda parte? ¿vamos a seguir más jodidos? mira en el libro yo comento que es un libro interesante por los temas que toca aspectos técnicos también importantes si se quieren documentar más pero es un libro incluso para los gobernantes tienen tiempo de enderezar de corregir no los veo el presidente es muy obsesivo está encerrado en su palacio tiene su realidad vive en su realidad que no es la del país entonces es muy difícil que el presidente cambie lo más seguro es que entregue un país colapsado como la línea 12 del metro con la seguridad colapsada ante el fracaso del proyecto de seguridad del presidente con el sector salud colapsado como es y estamos viendo en todo el país con el desarrollo social colapsado porque no va a alcanzar la dádiva de estar tirando además de forma muy obscura los programas sociales y me parece que ante eso tenemos que unirnos todos en un frente nacional no le veo viabilidad al país o que pueda cambiar al presidente es muy obsesivo y muy necio y te repito está encerrado en el palacio viviendo su realidad y como entonces vamos a seguir igual de mal o que vamos a seguir decreciendo tu visión sin duda sin duda no se ven signos alentadores que puedan cambiar las cosas que puedan recomponer las relaciones que ha echado a perder en estos tres años que pueda enderezar incluso no se anima ni a correr a Hugo López-Gatell cuando ha sido un rotundo fracaso no lo corre porque sería admitir que él se equivocó pero estás hablando y él nunca se equivocó estás hablando de la vida de los mexicanos no es cualquier cosa no le vale madre yo lo sé no le importa le importan un bledo los mexicanos es su imagen que no baje de la franja de los 50 seguir impulsando y dándole oxígeno a Claudia cada semana porque no gobierna la Ciudad de México la gobierna él sí estar ahí y es regente aquí en la típica lo hemos dicho 40 veces y además ya lo real no es jefa de gobierno no es jefa de gobierno es una buena subordinada que hace lo que le dice el presidente entonces esos son los gallos esos son los gallos del presidente López Obrador por eso te digo que hay muchas posibilidades de ganarle ojalá no apriete tanto a los dirigentes del PRI y a algunos otros de manera que los doble para que como tú dices se quede sin oposición y gane prácticamente en automático yo espero que no vamos a hacer todo para que no suceda ok una última pregunta ¿cómo ves las elecciones del próximo año de las seis gobernaturas? difíciles en las encuestas porque todas señalan a que de seis elecciones cuatro va a ganar Morena y dos cuatro parece que cuatro puede ganar Morena por lo menos en las encuestas pero ¿qué le ve la gente? por lo menos en las encuestas es que ahí es donde entra mi neurosis es que ahí es donde deben de entrar los partidos de oposición a hacer procesos novedosos a poner candidatos populares a poner candidatos que ganen votos a poner candidatos que tengan respaldo que la gente decida incluso procesos democráticos que la gente vote y los haga suyos aquí en la Ciudad de México ya sucedió se le ganó a Morena le ganamos a Morena increíble y al presidente su bastión en el Estado de México ya sucedió sí también entonces en Coahuila ya sucedió Hidalgo en Hidalgo vamos a ver cómo viene ojalá se respeten ahí las definiciones de quién deba encabezar la candidatura pero me parece que lo peor que puedan hacer los partidos es imponer candidatos porque le facilitan el camino a Morena y a lo mejor es parte de los acuerdos que tienen entonces se ven difíciles Ulises vas a seguir recorriendo el país vamos a seguir recorriendo el país ahora con más fuerza vamos a presentar el libro por todos lados muchos de estos temas te repito son temas que yo recogí de mexicanas y mexicanos me parece que México tiene todo para ser una potencia mundial y hay que cambiar y hacer un proyecto de nación que salga adelante y que vuelva a México una potencia mundial otra pregunta ni modo se me mete en la cabeza cosas hoy realmente y estoy seguro que así es el país está dividido en dos cincuentas los que odian al presidente y los que idolatran al presidente está totalmente dividido el país la ciudad de México imagínate la mitad ya se dividió ya un poquito más de la mitad es anti-AMLO y anti-Claudia y los otros son pro-AMLO y pro-Claudia y dos de esas delegaciones se pudieron haber ganados porque se perdieron por un punto y no sé qué bueno con un país tan dividido tan exactamente igualmente dividido ¿de dónde sacas en tu cabeza que pueden ganar cuatro gobernaturas morena? porque las encuestas así lo reflejan las encuestas nacionales que se están presentando en esos seis estados reflejan que pueda ganar cuatro estados de los cuales dos gobierna el PRI Oaxaca e Hidalgo pero tú puedes cambiar esa historia el problema es que sigas con las mismas prácticas el problema es que te apoderes de las candidaturas como lo hicieron con las plurinominales por ejemplo en el caso del PRI el problema es que impongas porque si impones el mismo candidato ya no es competitivo o candidata entonces me parece que si la oposición hace su trabajo y se une podemos cambiar la historia nadie pensaba que íbamos a ganar la Ciudad de México nadie pensaba que el Estado de México se podía recuperar que es el segundo Estado donde más le votan a López Obrador nadie pensaba que en Coahuila pudiera ganar se fue a tercer lugar Morena entonces acuérdate que Morena está haciendo acuerdos con todos hasta con la delincuencia organizada Morena en San Luis Potosí jugó con el verde y mandó a su candidata al tercer lugar entonces no descartes que quieran hacer esos escenarios y que se presten los partidos el PRI y algunos otros a este tipo de componentes yo te digo que si los partidos hacen su chamba bien podemos cambiar la historia de estos resultados electorales que es lo que debiéramos estar haciendo Dios te oiga no bueno hay que insistirlo Carlos a mí me parece que independientemente de que Dios nos oiga no solo hay que ir en coalición hay que buscar al candidato que gane sí claro hombre o mujer claro no le demos vueltas claro si para eso tienes que hacer una enorme consulta con oaxaqueños con hidalguenses con duranguenses todo donde va a haber procesos tamaulipas electorales y le preguntas a la gente quién quiere y la gente decide tienes un enorme camino adelantado para ganar los gobiernos estatales si insistes en las prácticas de imposiciones de poner a los amigos a los familiares a los cómplices estás muerto y así lo dicen en las encuestas entonces no creo la encuesta no es más que el retrato del día es un poco que pasó el informe de gobierno pero ya ves a un presidente que ya está anunciando recorridos en la Ciudad de México le preocupa le fue mal pensó que iba a arrasar y como está endiosado piensa que camina sobre el agua cayó ya en ese caudillismo ciego de que piensa que es infalible que es infalible en la defensa de la soberanía ayer decía el respeto al derecho ajeno la venganza no es mi fuerte que son lemas juaristas son pensamientos juaristas el presidente es antijuarista no cumple con ninguno de los principios de Juárez y los demás los hace dogma el presidente es neoliberal tan neoliberal como Salinas sin los conocimientos de Salinas entonces tú tienes a un hombre que hay que ver qué es lo que está haciendo no lo que está diciendo porque lo que dice no tiene nada que ver con la realidad y de esta manera hay que ir abriendo los ojos en los estados en los municipios hablando con la gente y la gente es muy entendida Carlos te deseo mucho éxito Ulises Ruiz gracias Carlos gracias por venir al programa felicitarte por el éxito muchas gracias y a nuestro querido público les recordamos como siempre dos cosas el primero si no están suscritos háganlo ya sea por YouTube o Facebook yo prefiero que lo haga con los dos es muy fácil y es muy rápido y dos seguimos creciendo hay nuevos programas necesitamos su apoyo económico si nos pueden ayudar se lo voy a agradecer muchísimo hagan su depósito en Paypal o en Superchat gracias buen fin de semana nos vemos domingo Ulises gracias gracias Carlos buen día chao chao Gracias.